Amor, como lo hicieron sabes, que en un año comenzado no me queda reconocer, que me dijo que me amó y que me dejó, que me dejó, que me dejó por haber enseñado que te dejó, que me dejó a tu marido, con l'encreas, que me dejó que me dejó en la marido, que me dejó en el sol, con l'encreas y el carácter de la pasión ¡Suscríbete al canal!